como están bienvenidos todos esto es una edición especial de el gameplay que vale que vamos a estar jugando el tlc de plot the palace así que vamos a darle al tiro y vamos a iniciar el juego para que puedan darse una idea de cómo es y qué es lo que se van a enfrentar vamos a sacar el puntero porque no se ve bien ahí mira hoy tenemos personalización que mira para contarles un poco este dlc salió esta semana salió el lunes con la actualización del juego y para obtener claramente tienes primero que termina el juego y después actualizarla el juego con la actualización que viene de parte de capcom y vamos a darle para ver que nos tiene preparado yo lo jugué hace un rato pero está bueno está bueno así que lo vamos a jugar un ratito a ver cómo nos va estamos viendo de que no se nos chingue el control porque se nos chingó hace un rato y tuvimos que ya ahora sí nos vamos al ataque bueno primero está a decir que primero vamos a estos son esto con en plataforma y te ven hordas de nevegos y dependiendo cuánto tiempo te demores te van dando puntuación por ejemplo si no tienes daño está a 30 segundos más entonces en la medida que va avanzando puedes ir esto anotando puntuaciones y hasta cuando te maten ya hay que porque obviamente morirte que no hayan jugado el juego de una oportunidad que está súper bueno y como les decía mira ahí está bueno nos demoramos 14 21 segundos así es el bloody palace de devil my cry 5 para los que no hayan jugado el juego denle una oportunidad que está súper bueno y está recomendado para para gente que ya gira el juego que para casuales y para para allá personas que son todo ya afaz del juego cerremos tiene ah ya se me tienen pleno estos meses ven para acá ya ah y a veces nos chingó un poquito porque estábamos ocupando el la la conecta estamos ocupando otro tipo para capturar el gameplay un poco usual que no lo usamos en buen tiempo pero claramente van a haber un poquito de lag pero esperemos que no sea tanto porque lo estoy probando hace un rato para que funcionara todo bien y no nos dio ese una de las cosas que tengo que destacar de este juego es que el control es super rico me refiero a que es muy intuitivo salvo la cámara que de verdad te queda en la escoba cuando lo mueves mucho pero da los golpes necesarios una de las cosas que a mi me gusta por lo menos del juego es que si yo le doy la orden para que vaya a la derecha el control va a la derecha esa es una de las cosas que por lo menos a mi me gusta y que es super importante en estos juegos de hack and slash donde es necesario tener el control del juego y del personaje es super importante y así vamos pasando y es como un paseo que nos dimos por este especie de círculo y a medida que nos va pasando va aumentando la el nivel de peligrosidad de la y aquí está mira 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 me congeló vamos a ver hasta aquí tampoco podemos llegar ya tenemos ahí ya 14 menos 14 no es lo que esperaba pero nada vamos bien vamos a ver 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 los brazos que tiene de metal es bastante versátil en su modo de juego y te obliga a improvisar en las estrategias que tienes que jugar por ejemplo si quieres traer a algún enemigo para acá, alejarte porque mira aquí ya están saliendo todos juntos mira me agarró, maldito me he hecho perder todo el combo que tenía y ahí por lo menos se está reteniendo con el brazo de limpio cuál estaba esta no me acuerdo uy, estoy a punto de matar siempre me ha costado este, ay me mato vamos a ver si es que nos da la alta bueno cuando te matan obviamente ya termina tu juego mira completamos nueve niveles, ah no es malo igual una de ellos creo que podríamos haber hecho más vamos a echarle otra a ver cómo nos va porque ese mono siempre me ha tenido mala y desde que lo estaba jugando el devil my clay siempre me ha hecho la vida imposible y me ha cortado varios combos que de verdad me están saliendo buenos así que vamos a cachar cómo nos va en la segunda, vamos a probar a Dante ahora a ver, Dante yo creo que es el que tengo que recuerdo, Dante o B sí, vamos por Dante esto va a salir el viernes antes de la repetición del programa que vale Too Late que va a salir a las 19 y obviamente vamos a estar en vivo mañana por radio hoy a las 22.30 vamos a tener un invitado ahí sorpresita que lo van a saber un rato más como a las 12 ya va a estar nuestro invitado, nuestra imagen promocional de la persona que nos va a acompañar este viernes así que va a estar muy bueno, sigan nuestras redes sociales porque también el domingo vamos a estar con la previa de Wrestlemania vamos a estar ahí jugando un poquito de W2K18 mira el toque, ese no va, viola y sin daño estamos jugando con la espalda eso oye, ahora no me puedo acercar a ellos ahí sí, salimos al toque vamos a ver si podemos sacarnos ese monstruote grande que nos mató estábamos a punto de matarlo y ya como que nos dejó perder mira, ya tuvo el primer impacto segundo impacto está bueno el juego está muy bueno el juego como nos va en la cuarta tenemos que pasar por lo menos la novena la novena, ese fue mi el reto ya está, es que me gusta me gusta me gusta , me gusta y además una de las cosas que me han gustado además del juego, el apartado de sonido de verdad no está tan malo como yo pensaba no es tanto el cambio en comparación a la teología anterior que de verdad es la música de una delicia y ahí la mate les toma sin daño y esa es la anterior, ya me la he sacado un poquito de bien, con nero mira los dos juntos, mar... pardo maletero mira como son, toma toma, ahí tenis, perro desgraciado bueno me hicieron un poquito de daño pero, eh, pasa mira lo que no me he dado cuenta si estamos es contra el reloj porque... están sumando puntos, a ver vamos a cachar si vos estamos a comprar los jugos o sea, aquí también te pueden echarle esto... te pueden sacar de la partida, si es que se te acaba el juego... si, si está... laaaaaa... te pueden echar de la partida si es que se te acaba el tiempo así que, otro dato considero que es para los que ven a jugar este modo de juego que de verdad está súper bueno ahí como va a... va a verse que tan buenos son para el Devil May Cry perfecto... Y ya vamos Ahora donde vamos a ver si es que podemos superar Obviamente tienen Intenciones de pasar por lo menos Unas nueve etapas más Ser 18 Sería como Algo más interesante Mira ahí ya nos dieron Un minuto y medio solamente por eso Que bonito que es este juego Ah perro maldito Mira ya Reproduce de la maja No 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 No, no, no. Ay, no, 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 no. De nuevo, no, no. Sarte ahí. Ay, sí. Qué me costó este mono desgraciado. Eso, misión 10 superada. Costó, pero lo logramos. Bueno, es que hay un poquito de diálogo. Por favor. Uy, se le dieron todo el chido. Sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí. Ay, me mato. Ya, por lo menos avanzamos una más. Avanzamos al 11. A ver, vamos a ver qué puntuación nos dio. Y niveles superados. D. Está difícil, está difícil. Está como para darle un buen rato. Vamos a probar al otro, al que nos queda. A V. Tiene una historia muy interesante dentro del juego. Son, no quiero dar spoilers. Spoilers del juego. Pero hay muchos plot twists. En cuanto a la figura del chico bestioso. Y con quien vamos a jugar. Y que el modo de juego que tiene es muy bueno. De verdad. A mí me sorprendió esto. Yo no le tenía tanta fe. Pero como vamos a ver en un ratito más. Es de ataque a distancia. Ataque a distancia. Y donde controlas al pájaro. Y a este tipo de tigre. Que hace la no sé cómo decirlo. Es un tigre de color negro. Una pantera. Una pantera. Que de verdad hace el trabajo sucio. Y ahí lo vamos a ver. Este tipo de jugador. Yo creo que es más para chicos que vienen recién entrando al juego. No quiero ocupar la palabra logo. Porque es un tacto despectiva para. Tanto en el. El mundo de las personas que le gustan los videojuegos. Pero. Es muy bueno para los que quieran empezar. Esperemos que con vino vaya mejor. Por lo menos. Subir una letrita. Y de ella pasará a C. Y si volvemos. Estamos grabando con otro tipo de. Con otra fórmula. Estamos jugando con. Para sincerar un poco. Es como un efecto espejo. Entre el play. Y el. Y el. ¿Cómo se llama? Y el computador. Porque está grabando en computadora. Ante otro tipo de directo. No directo. Otro tipo de gameplay. Que grababan. Lo hacía directamente el play. Y como. El muy vaca. Perdió. Los manos libres. No se puede hacer. Pero. Por lo menos. Ya estamos salvando el tema. Y estamos dejando todo listito. Muy buenas calificaciones. Día. Me está dando. Muy buenas calificaciones. Y está bueno este modo de juego. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. Uy. Está listo. Mira. Me hizo un poquito de daño en la muy. La muy, 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 muy. También hay que tener cuidado con estos monstruos. En cuanto a. Como lo ocupas. Si bien viene la parte de la esquina. Hay una. Tengo dos indicadores de. De vida de los. De los monstruos con que no estoy jugando. Ya si llega a cero. Obviamente. Va a tener que dejarlo hacerlo. Y por un momento va a tener que ya dejarlo de lugar. Ok. Hoy sin daño. Ay. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vamos al siguiente. Esto me va a costar un poquito más. Estos dos monstruos para jugar son muy buenos porque voy a combinar al mismo tiempo a la pantera y el pájaro. Que vendría siendo como de espada y pistola. Y de verdad te salgan combos muy buenos. Ya por lo menos ya ha sacado varias heces. Y la verdad que me ha salido muy buenos. ¡Pah! ¡Sale de ahí! 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 Bien, ahí se le murió una, ¿cachai? ¡Oh! y ahí volvió la idea por eso hay que tener cuidado cuando escoge a BID te da este backup de tener dos armas para ocupar las distancias pero se te pone a morir ¿cuánto me demoré? bueno, te crees que me haya demorado dos segundos vamos a pasarnos al siguiente aquí es donde empezamos a freer Pugan oye, se está dejando la cagada wey hoy es la primera vez que saco el smog un sexy style wey, las tres ese wey este fue como weyón le sacamos la chucha así rapeadísimo rapeadísimo wey este otro, cuando activa el devil trigger le vi que ya es como para dejarlo en un lenguaje que todos los momentos entiendan que es como cuando le saca el otro instinto a goku ahí ya podía invocar a Nightmare que es ese monstruo gigantesco ¿cachai? y... ¿cuál te dejó la patada así en milésima de segundo? este uno se nos murió a ver, a ver uh, se no me derro en él y... 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 11, muy bien Y tenemos 5 minutos para dar Así que de verdad V nos sigue dando Muchas sorpresas Espero en algún momento poder ocupar A Virgil dentro de Este juguito Uy, esto queda Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca No, vamos No, pues Ahí tenis, maldito Se nos murió de nuevo Grande pajarraco Ahora pateales el trasero Ahí está Oye, que bien que nos está dando Que resultado nos está dando Vivo La verdad que es Una Revelación La verdad que nos está dando ¡Gracias! ¡Gracias! Este men está a punto de matarme Ahí está Hoy nos ha ido bastante bien Ya matamos a un A un pseudo esparda Un pseudo porque Obviamente no es el señor De las tinieblas Es una especie de armadura Que tomó por estar el cuerpo esparda Otro muerto Ahora está yendo de maravillas Está yendo de maravillas Con Con B Quiero pedir disculpas Por el sonido del messenger No lo he sacado Del muy vaca Pero Prometemos Que no Volverá a pasar Este es uno de los difíciles Porque hay que evitarle la No 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 Ya N No 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 Estamos sobreviviendo hoy con una barrita de vida Estamos sobreviviendo pero podemos Si tienen la oportunidad de jugarlo, hágalo porque está muy bueno Estamos en el nivel 15 Estamos en llamas, estamos en llamas jugando The Bloody Palace Y de verdad nos está yendo muy bien porque ya estamos recuperando mucha noquía Estos son desgraciados, estos son muy desgraciados para jugar Se nos murió el pajarraco No 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 pedimos disculpas por el lag sé que deberíamos mejorar nuestro internet pero no es nuestro fuerte el internet pedimos la disculpa del caso por el que a nadie le gusta ver la información con el lag pero estamos haciendo lo mejor que pueda vamos a bajarle un poquito el volumen y aquí también obviamente hoy está muy fuerte el volumen espero que no nos lleguen a retar ya vamos en el nivel cuanto creo que es el 18 mira que un maletero ay morí se acabó la racha bueno igual avanzamos hicimos los 18 que yo quería bueno en realidad hicimos los 17 pero igual sacamos bueno chicos esto es todo por hoy recuerden el domingo vamos a estar con la previa de Wrestlemania vamos a estar jugando W2K18 así que eso va a estar muy bueno vamos a hablar muchos pelotudeces y y se vienen muchas cosas más se vienen más entrevistas que valen mañana por radio hoy a las 22.30 el programa que ha leto late más rato vamos a estar anunciando al invitado donde nos va a contar un gran secreto y eso chicos así que nos vemos en otra oportunidad nos despedimos adiós que les vaya bonito todo